La zanahoria La zanahoria forma parte de la familia de las apiáceas y de la especie Daucus carota. Es una planta cultivada por su raíz. Existen dos subespecies. La zanahoria occidental o Carota sativus, generalmente bianual, y la zanahoria oriental o Carota atrorubens, generalmente anual. Algunas variedades de zanahoria son de siembra temprana, mientras que otras se cultivan para su conservación o guarda. Sus raíces pueden ser de diferentes colores, desde el blanco hasta el negruzco, pasando por el amarillo, naranjo, rojo y violeta. Sus formas también pueden ser muy variadas. Polinización La inflorescencia de la zanahoria es una umbela compuesta por pequeñas flores que suelen ser hermafroditas. Los estambres u órganos sexuales masculinos generalmente maduran antes que el pistilo u órgano sexual femenino. Por esto, no hay autofecundación dentro de una misma flor. Como las flores no se desarrollan todas al mismo tiempo, puede haber autofecundación dentro de una misma umbela o entre dos umbelas de una misma planta. También puede haber fecundación entre umbelas de diferentes plantas. La zanahoria es, por lo tanto, alógama y los insectos son los principales polinizadores, por lo cual hay riesgo de polinización cruzada entre diferentes variedades. La zanahoria también puede cruzarse con la zanahoria silvestre, que es muy común en numerosas regiones del planeta y cuyos genes son dominantes, como suele ocurrir con la mayoría de las especies silvestres. La zanahoria silvestre es muy fácil de reconocer por la presencia de una flor negra en el centro de su inflorescencia. Para evitar el cruzamiento entre diferentes variedades, al cultivarlas, se debe dejar una distancia de al menos un kilómetro entre ellas. Esta distancia se puede disminuir a 500 metros si existe un gran seto o una hilera de árboles que la separe. Para cultivar dos variedades distintas en un mismo huerto, se puede practicar el aislamiento varietal, con mallas mosquiteras abiertas de manera alternada, o bien con una malla mosquitera fija con colmenas de insectos adentro. Se puede consultar el módulo sobre técnicas de aislamiento en el ABC de la producción de semillas para más detalles. Ciclo de vida Esta película fue hecha en una zona de clima templado, en el hemisferio norte. No olviden adecuar el calendario al clima de su localidad. Las variedades de zanahoria orientales tienen tendencia a comportarse como plantas anuales al cultivarse en regiones con días largos. Producirán sus semillas durante el primer año de cultivo. Las zanahorias occidentales, en cambio, producen sus semillas a partir del segundo año. Durante el primer año, desarrollarán la raíz y una roseta de hojas. Necesitan un periodo de frío, es decir, un invierno, para luego florecer y producir sus semillas durante el segundo año. Las zanahorias precoces se siembran lo más tarde posible dentro de la estación, para que no estén demasiado maduras cuando llegue el invierno, favoreciendo así su conservación durante el invierno y su capacidad de reactivación en la primavera siguiente. ¡Gracias! 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 Existen diferentes métodos para conservar las zanahorias destinadas a la producción de semillas durante el invierno, que se adaptarán en función de la región y el clima. Si el clima lo permite, lo más sencillo es dejarlas en la tierra durante el invierno. A veces, un acolchado de paja es suficiente para protegerlas de las heladas más suaves. En las regiones de clima más frío, donde el riesgo de heladas es mayor, se tendrán que sacar de la tierra antes de que las heladas comiencen y se conservarán en un lugar protegido. No se seleccionarán las plantas que hayan florecido durante el primer año, ya que las zanahorias provenientes de sus semillas tendrán tendencia a florecer cada vez más temprano. También se descartarán aquellas zanahorias que formen un cuello verde y las que se rajen o formen varias raíces. Después de cosecharlas, las raíces se limpiarán ligeramente, sin lavarlas. Las hojas se cortarán por encima del cuello y se dejarán secar. Las hojas se cortarán el otro lado de la comida. Las hojas se cortarán el oído de las plantas. Las hojas se ocupan las hechas. Las hojas se escritó bien, y tomé la mitad. Las hojas se la vez más. Las hojas no Curtarlas. Las hojas se recuperarán que se dejaron las hojas ! En cualquier caso, se deben seleccionar de acuerdo a las características propias de la variedad, color, forma, vigor y capacidad de conservación. También es importante escogerlas en función del sabor, considerando que zanahorias de una misma variedad pueden tener sabores muy diferentes. Para probarlas, se puede cortar la punta de las zanahorias. En ese caso, las raíces seleccionadas deberán desinfectarse con ceniza. Luego, las zanahorias seleccionadas se colocarán en arena, dentro de un silo, protegidas de las heladas. También se pueden poner en cajas, ordenadas verticalmente. Otra opción es utilizar sacos plásticos de conservación. Las condiciones ideales para la conservación son una temperatura de un grado Celsius y una humedad de entre 90 y 95%. Durante el invierno, será necesario revisar regularmente las raíces para eliminar las que estén podridas. ¡Gracias! 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 Las zanahorias se replantarán al inicio de la primavera, una vez que haya pasado el riesgo de fuertes heladas. Habrá que prestar atención a que las raíces replantadas no se sequen, además de habituarlas progresivamente a la luz y protegerlas de los rayos del sol demasiado intensos. En algunas regiones, la floración de las zanahorias cultivadas coincide con la floración de las zanahorias silvestres. En ese caso, para evitar cruzamientos, se tratará de evitar que las floraciones coincidan. Para ello, se plantarán las raíces de las plantas para la producción de semillas en recipientes, a finales de invierno, en un lugar protegido de las heladas y de la luz, para trasplantarlas fuera en cuanto sea posible. Para mantener una buena diversidad genética, se plantarán como mínimo 30 plantas para la producción de semillas, aunque lo ideal sería entre 50 y 100. A medida que vayan creciendo, será necesario ponerles un tutor. La planta de zanahoria produce varias zumbelas, pero no todas se desarrollan al mismo tiempo. La primera, llamada primaria, se encuentra en el extremo del tallo principal. Las otras zumbelas que se desarrollan a partir del tallo principal se llaman secundarias. Las zumbelas ubicadas en los tallos adyacentes se conocen como terciarias. Las semillas maduran durante un largo periodo. Se recomienda ir cosechando las zumbelas a medida que maduren. Se priorizarán las zumbelas primarias, pues son las que producen las semillas de mayor calidad. Solo si es necesario, se cosecharán semillas de las zumbelas secundarias. Se cortarán con un pedazo de tallo una vez que las primeras semillas maduras comiencen a caer. Si el tiempo es ventoso o lluvioso, se podrán comenzar a cosechar antes, ya que las semillas se caen con mucha facilidad. En las regiones más frías, las plantas se pueden desenterrar con sus raíces a finales del verano y dejar secar durante dos o tres semanas. En todos los casos, se recomienda continuar el secado en un lugar seco y ventilado. La maduración de las semillas continuará poco a poco, a medida que se vayan secando. Extracción, cribado y conservación. La extracción se realiza frotando las zumbelas entre las manos, protegidas con guantes, ya que las semillas tienen pinchos. Al frotarlas directamente sobre un tamiz, las semillas se desbarban. Para el cribado, se utiliza primero un tamiz grueso que retiene los desechos más grandes. Luego, un tamiz más fino que retiene las semillas y deja pasar los restos. Finalmente, se pueden ventear o seleccionar a mano para retirar los últimos desechos. Al empacarlas, la etiqueta con el nombre de la variedad, la especie y el año de cosecha se coloca siempre en el interior de la bolsita. Si se escribiera en el exterior, podría borrarse. Las semillas se dejan durante un tiempo en el congelador para eliminar las larvas de algunos parásitos. Las semillas de las zanahorias tienen una viabilidad de 5 años, que puede llegar hasta 10 años. Esta duración puede prolongarse si se conservan a baja temperatura. A veces, las semillas pueden quedarse en estado de dormancia durante los primeros 3 meses después de la cosecha. Un gramo de semillas no desbarbadas contiene entre 700 y 800 semillas aproximadamente. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video